Sandra Rodríguez y obviamente de APEN y de todos los compañeros que están acá sentados y la primera reflexión es que las ideas importantes capaz que también se acompañan con el cuerpo todos y cada uno de los que mencioné le han puesto el cuerpo a estas cosas entonces en esta dicotomía de la emancipación versus neoliberalismo me parece que nosotros tenemos un plus y digo nosotros porque siempre hay un ellos que es esto de ponerle el cuerpo a las cosas importantes a las cosas fundamentales se les pone el cuerpo y este congreso, encuentro, no es ni más ni menos que esto un lugar de encuentro así que yo celebro y esto me parece que es sustancial yo voy a ser corto de verdad voy a tirar los títulos para que quizás podamos discutir mañana en los talleres yo había pensado un título que tiene que ver con la neutralidad mi primera sensación es que cuando hay injusticia no puede haber neutralidad después hay otra discusión que es más existencial que tiene que ver con esto de si existe la neutralidad definitivamente los compañeros del primer panel y los compañeros que están conmigo ahora creo que han dado el marco para dar por sentado que en términos políticos no existe la neutralidad uno juega, juega por algo que siente, juega porque algo le parece injusto ahí pelea, ahí lucha y ahí se generan determinadas concepciones así que primer punto, la política obviamente no es neutral y yo quería hablar, hay un autor que a nosotros no nos enseñan en la facultad de Derecho y después va a tener lógica por qué no nos lo enseñan que es Guaventura de Sousa Santos, él escribe libros de emancipación con el título de emancipación y habla de algo que a mí me parece central que es la racionalidad que hay detrás de los saberes los saberes como no son neutrales tienen una racionalidad detrás de hecho pensar que solamente con globos y con mérito se puede tener un país mejor es una racionalidad que está implícita detrás de lo que nos quieren vender o difundir él plantea un marco epistemológico de conocimiento que en realidad es muy complicado yo voy a dar solamente los títulos porque me parecen interesantes y también porque en los juicios de lesa humanidad y después vamos a ver que quizás en el proceso de Carlos Fontialga detrás de cómo se interpreta el derecho, la política, la cultura y la historia hay una racionalidad clara aun cuando esta racionalidad esté escondida generalmente en el derecho de neutralidad que es la contradicción más clara que yo puedo ver en términos de saber poder refiriéndome al derecho Guaventura dice que siempre nos imponen un saber científico pensemos en matria, en la economía, en neoliberalismo en el director de escuela, en el gobernador, en los jueces un saber científico yo soy el dueño del saber, yo leí determinadas cosas y por ende voy a imponer mi lógica y él le pone como contradicción o genera la tensión con una ecología de los saberes ecología de los saberes implica que para saber algo yo necesariamente me tengo que detener en múltiples facetas o en la heterogeneidad del conocimiento y acá viene lo de que para saber y para luchar necesariamente tengo que hacer un análisis complejo generalmente los análisis simples históricamente juegan en contra del pueblo yo listo no me puedo detener no soy profesor de historia pero la simpleza del razonar siempre generalmente juega en contra de los más vulnerables después dice que nos imponen un tiempo lineal hoy uno de los compañeros habló del tiempo lineal y él propone una ecología de las temporalidades la lucha obrera tiene una temporalidad los pueblos originarios dicen desde hace 500 años el comandante Marcos dice desde que Colón llegó a América el saber del derecho tiene que ver con las instituciones que se generaron desde el inicio para apropiarse de la forma de imponer el derecho beneficiando generalmente a la gente que más tenía esto es lo que plantea Boaventura con esto de las temporalidades en tiempos de lo efímero de lo líquido de los tiempos vacíos que dicen algunos hay una temporalidad que implica procesos temporales muchísimo más largo donde uno puede hacer análisis más reales quizás y más complejos lógicamente a la naturalización de las diferencias sos nebiana, sos gay, sos docente, sos negro, sos indio él impone una racionalidad que tiene que ver con la ecología del reconocimiento el reconocimiento es de pares aún de los que nos disgustan y finalmente una escala dominante que es la escala del neoliberalismo del capitalismo en su momento que también tiene una lógica y una dinámica temporal versus una transescala local esto de reivindicar la comida de un boliviano sin ponerle McDonald's Bolivia sería un poco esto, jugar con lo local y defender lo local frente a la escala dominante que nos impone esto genera un saber y un productivismo capitalista o neoliberal versus una ecología de las productividades múltiples, plurales y locales esto es tan así que las lógicas que planteaba Aventura de Sousa de cada una de las lógicas surge algo que estamos habituados a reconocer del saber que nos imponen surge el ignorante, el residual, el inferior, el local y el improductivo termina bien y luego Aventura el diagnóstico es malo, digamos, es negativo es apostar a saber y trabajar con experiencias posibles que ya existen esta es la lógica que se esconde detrás de la forma de conocer yo no me voy a entender en esto porque me parece que justo los cuatro compañeros que hablaron antes se refineron a esto concretamente desde la lógica de primero por ahí más global o más vinculada a Latinoamérica también desde el saber pedagógico y desde la lucha sindical estamos hablando de una nueva matriz de conocimiento para disputar poder en estos términos y esto es muy importante porque si desconocemos la complejidad y desconocemos que detrás de cada pensamiento aún el que nos parezca más limpio o más neutral en realidad se esconde una forma de racionalizar como quieren que vivamos estamos complicados cada teoría en definitiva es un verdadero proyecto político y para transformar los sentidos